Hay una canción para niños acerca de la grandeza del amor de Dios Que yo supongo que muchos de ustedes conocen Esta canción o este corito dice que el amor de Dios es tan alto que no puedo ir arriba de él Tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él Grande es el amor de Dios En cierto modo esta letra tan infantil está relacionada con lo que Pablo expresa en su carta a los Efesios En el capítulo 3 versículo 18 cuando él pide en oración por estos creyentes Que ellos sean capaces, plenamente capaces de entender con todos los santos Cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo Que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Esto es paradójico, este es un amor que sobrepasa toda comprensión dice Pablo Pero al mismo tiempo él ora para que nosotros podamos comprender más y más acerca de ese amor ¿Saben por qué? porque sólo el amor motiva el amor Como vimos el domingo pasado, sólo el amor estimula el amor Es por eso que Dios se empeña en su palabra en decirnos una y otra vez que él nos ama Con un amor eterno, con un amor inalterable No se trata de un mero sentimentalismo como esos sentimientos pasajeros que producen maripositas en el estómago No, como vimos el domingo pasado el amor de Dios es la determinación apasionada, firme y alegre de hacernos bien Y derramar sobre nuestras almas felicidad eterna sin importar el costo Ese es el amor de Dios Dicen Jeremías capítulo 32 versículo 40 Que Dios hizo con nosotros un pacto eterno de no volverse atrás de hacernos bien Y en el próximo versículo dice que él se alegrará con nosotros en hacernos bien Dios se goza hermanos en bendecirnos ¿Saben por qué? porque la vida del creyente está escondida en Cristo De manera que cuando Dios el Padre nos ve, Él nos ve en su Hijo Y precisamente por eso nos ama con la misma clase de amor con que Él ama a Jesús Y fue el entendimiento de esta verdad tan extraordinaria Lo que produjo en el apóstol Pablo ese celo, esa pasión que él evidenció a lo largo de toda su vida Pablo entendió y aplicó las consecuencias que se derivan de un amor así Como vimos la semana pasada al estudiar segundo a los Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15 Porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos gobierna El amor de Cristo nos mueve pensando esto que si uno murió por todos Luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos El amor de Cristo mis hermanos es el único reactor Lo suficientemente poderoso como para mover el cohete de la vida cristiana Para que podamos vencer la fuerza de gravedad del pecado que todavía mora en nosotros Y que nos atrae, nos seduce a volver al egoísmo y al orgullo de nuestro corazón Solo el amor de Cristo puede hacer eso El problema es que no todos los que profesan la fe de Cristo Reaccionan adecuadamente al amor de Dios Por falta de un entendimiento adecuado del alcance del Evangelio Ahora debo aclarar que esto no quiere decir yo no estoy diciendo con esto Que esas personas no sean cristianas genuinas puede que lo sean Yo creo que todos los creyentes debemos crecer en nuestro entendimiento del Evangelio Pero mis hermanos eso sí quiere decir que estas personas que no, no pueden reaccionar Adecuadamente al amor de Dios necesitan urgentemente afinar su teología Para que puedan contemplar el amor de Dios desde una perspectiva evangélica En vez de hacerlo desde una perspectiva legalista Ahora antes de entrar en ese tema que es el que vamos a estar tratando En la mañana de hoy permítanme antes que nada definir a qué nos referimos Cuando hablamos de legalismo Y esto es importante porque algunas personas le llaman legalista A personas que simplemente desean ser santas ¿Qué es el legalismo? Bueno en una forma muy sencilla podemos decir que el legalismo consiste En tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia Eso es legalismo es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia Ya sea nuestra obediencia a los mandamientos de Dios o ya sea nuestra obediencia a un conjunto de reglas Inventadas por los hombres el punto es que el legalista no descansa plenamente en la obra de Cristo Para ser aceptado por Dios o para ser bendecidos por Él Sino en su propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido Como esto es tan importante me voy a tomar mi tiempo yo quiero que esto quede claro ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio y el legalismo? Bueno mientras el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia El legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados En el legalismo la obediencia viene primero la aceptación después En el evangelio la aceptación viene primero de pura gracia solo por fe la obediencia viene después El problema del legalista es que depende descansa en las cosas que él hace o en las cosas que deja de hacer Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 Pablo tuvo que reprender duramente a estos creyentes en Galacia Dice en el capítulo 3 versículo 1 Oh Gálatas insensatos quien nos fascinó para no obedecer a la verdad A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue claramente presentado como crucificado Esto solo quiero saber de vosotros Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe Mis hermanos que fue lo que motivó a Dios darnos su espíritu El hecho de que nosotros hicimos un buen esfuerzo para obedecer los 10 mandamientos Pablo dice no Dios nos suministró su espíritu por el oír con fe Versículo 3 tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu Ahora vais a acabar por la carne Y cuando Pablo allí, cuando Pablo habla allí de acabar por la carne Se está refiriendo precisamente al hecho de querer lograr la santidad por medio de la ley Estos creyentes en Galacia habían entendido inicialmente el mensaje de salvación Únicamente por gracia por medio de la fe Pero que pasó que luego comenzaron a pensar que debían regresar a la ley Para poder avanzar en sus vidas cristianas Y saben que mis hermanos todos nosotros corremos el peligro de caer en el mismo error Saben por qué, porque el evangelio es contraintuitivo Mi intuición me dice si me porto bien me tratan bien El evangelio es contraintuitivo Todos nosotros tenemos una vocecita interna que nos dice Por supuesto que la salvación es un don gratuito que Dios concede de pura gracia Pero, pero y es en ese pero donde está el problema Porque lo que sigue usualmente es una lista de cosas que tú debes hacer Para que Dios te mire con buenos ojos Si la salvación es por gracia, por medio de la fe Pero debemos leer la Biblia regularmente Venir a la iglesia, orar, ayunar Y vamos a ver en un momento que nada de eso está mal en sí mismo Lo que estoy diciendo es Que no es por esas cosas que Dios nos va a bendecir Es únicamente por Cristo Y si nosotros queremos acallar adecuadamente esa vocecita Lo que tenemos que hacer es sustituir el pero por un por tanto El pero por un por tanto Es decir, por supuesto que la salvación es un don gratuito Que Dios concede de pura gracia a los que confían en Jesús Por tanto, ahora soy libre para obedecer a Dios Y para vivir para Él Los dos mensajes parecen muy similares Pero la realidad es que plantean dos maneras muy distintas De vivir la vida cristiana Como yo espero demostrar en el mensaje de hoy Ahora bien Existen dos clases de legalistas Yo no quiero que se enreden hermanos Voy a tratar de ir suave, despacio Existen dos clases de legalistas Y ambos reaccionan diferente Cuando escuchan hablar del amor de Dios Hay algunos legalistas que nosotros podemos llamar Legalistas satisfechos Y hay otra clase de legalista Que nosotros podemos llamar legalistas infelices Aunque debo aclarar que estas dos categorías No son demasiado rígidas Ya que un legalista satisfecho Fácilmente puede llegar a caer En ser un legalista triste en cuestión de minutos Bien, vamos a ver Cada uno de estos individuos por separado ¿Qué es un legalista satisfecho? Bueno, es aquel que reduce los mandamientos de Dios A un conjunto de normas externas Y luego se siente contento por su desempeño En relación con esas normas O sea, cuando él se examina a sí mismo A la luz de ese estándar personal de conducta Él se siente bastante bien Por el buen trabajo que está haciendo Por supuesto, él sabe que no es perfecto Pero cuando él se compara con toda esa gente mala Allá afuera Que comete pecados horribles Y con todos aquellos hermanos en la iglesia Que no son tan rectos y espirituales Y piadosos como él Él ve claramente que hay una distancia abismal Entre ellos De manera que el problema esencial Del legalista satisfecho Es que él no comprende la magnitud De lo que la ley de Dios demanda de nosotros Y por eso mismo tampoco puede percibir Cuán profunda es la maldad de su pecado Y por eso mismo tampoco puede reaccionar Con asombro cuando escucha hablar del amor de Dios Cuando se predica en la iglesia que Dios nos ama El legalista satisfecho piensa Yo lo sé Después de todo por qué no habría de amarme Por qué no habría de amarme Aunque tal vez él no se atreva a decirlo Con esas palabras Él se siente merecedor de la bendición de Dios Porque a sus ojos Él está haciendo las cosas bastante bien Si sus hijos son cristianos Va a pensar claro que son cristianos Desde que nacieron es ahí, ahí, ahí Con el devocional familiar Y guardándolo de esas cosas mundanas Que están allá afuera Por supuesto que tienen que ser cristianos Hemos hecho un buen trabajo Por lo menos mejor que muchos cristianos en la iglesia Su vida externa Parece estar en regla Y eso lo llena de profunda satisfacción Ese es el gran problema Que tenían los fariseos En los días del Señor Ellos tomaban un mandamiento Como no adulterarás Y se sentían satisfechos consigo mismos Porque nunca habían tenido relaciones sexuales Fuera del matrimonio Pero Cristo les hace ver en Mateo 5.28 Que ese mandamiento también prohíbe la lascivia Que ese mandamiento también prohíbe Mirar a una mujer con codicia Que no sea la tuya Y así podemos seguir Con cada uno de los mandamientos De la ley moral de Dios Si los contemplamos únicamente Como reguladores De nuestra conducta externa Vamos a llegar a convicciones Muy equivocadas Con respecto a nosotros mismos Eso fue lo que sucedió Con el joven rico ¿Recuerdan? Que le pregunta al Señor 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 que yo tengo que hacer Para heredar la vida eterna El Señor le dice muy fácil Guarda los mandamientos Guarda los mandamientos En otras palabras Si de verdad tú quieres ganarte el cielo A través de tu desempeño Ahí está el decálogo No matarás No adulterarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Saben lo que respondió el joven rico? Todo eso lo he guardado Desde mi juventud He ahí la reacción De un legalista satisfecho Este individuo No tenía ni idea De lo que estaba diciendo Hasta que el Señor Le hizo ver claramente Lo que había en su corazón Bueno si es así Tú no tendrás ningún problema En vender todo lo que tienes Y repartirlo a los pobres Oh oh Como decía el personaje de Jim Lovell En la película Apolo 13 Houston we have a problem Tenemos un problema aquí Si mi amor a Dios Y mi amor al prójimo Deben llegar a un nivel tal Que yo pudiera deshacerme De todas mis riquezas Para repartirla entre los pobres Entonces estoy acabado Porque ni en sombra Yo tengo un amor así Y saben que Precisamente ahí Era donde Cristo Quería llevarlo Lo que Cristo estaba tratando De enseñar al joven rico No era Que la salvación Se obtiene Repartiendo nuestras riquezas Lo que Cristo quería enseñarle Era que nadie puede salvarse Tratando de llenar La medida de la ley Eso es imposible Es precisamente por eso Que necesitamos la salvación Que Dios nos ha provisto En Cristo El si llenó a la perfección La medida de ese amor A Dios y al prójimo Y luego fue a la cruz del Calvario A pagar por todas las veces Que nosotros hemos fallado En llenar esa medida Esa es la buena noticia Del evangelio Que Dios nos ha provisto En Cristo Salvación completa Y gratuita Por medio de la fe Y solo por medio de la fe Así que en vez de reducir Los mandamientos de Dios A un código externo De conducta Para luego sentirnos Satisfechos Por nuestra obediencia Y poder mirarnos Al espejo Como personas respetables Lo que tenemos que hacer Es reconocer Nuestra impotencia Y arrojarnos Enteramente En los brazos Del Salvador Pero es precisamente Esa humillación La que el legalista Satisfecho Desea evitar Él no quiere Que su estatus Judicial Delante de Dios Dependa de un Mesías Crucificado Porque tendría Que reconocer Que detrás De toda esa Respetabilidad Que él cree Tener Lo que hay En realidad Es un pecador Depravado Que merece El castigo Del infierno Por todas Sus transgresiones Mi hermano Déjame hacerte Una pregunta En lo más profundo En lo más profundo De tu corazón ¿Cuál tú crees Que es la base De tu aceptación Delante de Dios? ¿En base a qué Es que él derrama Sus bendiciones Sobre ti En base a qué? Mi hermano Mi hermana Tú has llegado A entender Que todo Lo que puedes Traer Delante Del trono De Dios Es un montón De deudas Que su hijo Tuvo que pagar Por ti En la cruz Del calvario Si pastor Eso es lo que Yo creo De verdad Eso es lo que Tú crees Acerca de ti mismo Déjame hacerte Otras preguntas Te encuentras Frecuentemente Irritado Con los demás Y juzgando A las personas Que te rodean Mi hermano Déjame hacerte Una pregunta Más Y quiero Que las Respondas Con toda Honestidad ¿Qué es Más fácil Para ti Emitir Una crítica O darle A otro Una nota De estímulo? Piensa En esta semana En esta semana Que acaba De pasar ¿Qué es Más fácil Para ti? ¿Qué tú Hiciste Esta semana? Mi hermano Trata de recordar ¿Cuándo fue La última vez Que te acercaste A una persona Para darle Una voz De estímulo Por algo Que estaba Haciendo Bien ¿Cuándo fue La última vez? O vamos A ponerlo De otro Modo Muy típico En nuestro País Vas manejando Tu carro Por el carril Correcto Y de repente Ves a un individuo Rebasando A todos Los demás Por la vía Contraria Para llegar Primero a la esquina Y para colmo De males Cuando llega Allí Produce Un tapón Que no permite Que nadie Se mueva Pregunta ¿Cómo sueles Reaccionar A ese tipo De cosas? Yo no te estoy Pidiendo Que reacciones Con alegría La pregunta Es Honestamente Te sientes Superior A ese Bárbaro Quebrantador De las leyes De tránsito Tú sabes Porque Cristo Tuvo que morir En la cruz Del Calvario Porque todos Nosotros Somos Quebrantadores De leyes A un nivel Que sobrepasa En mucho Lo que ese Individuo Ha hecho Al meterse En vía Contraria El problema Es que nosotros No nos vemos Así No nos vemos Vemos así En el fondo Tenemos algo De legalistas Satisfechos Otra pregunta Te resulta Difícil Aceptar Críticas Y amonestaciones De otros Tú vives A la defensiva Y ocultando Tus faltas Aún delante De tus amigos Te preocupa Demasiado Tu reputación Alguien Dijo Muy sabiamente Si encuentras Difícil Recibir Críticas Es porque No estás Creyendo Lo que la cruz Dice acerca De ti La cruz Es la más Evidente Declaración En tu contra Que alguna vez Haya sido Hecha Ella dice Que tú Mereces Morir Que tú Mereces Ser Completamente Desnudado Y humillado Para entonces Recibir La justa Ira De Dios Por toda La eternidad Eso es lo que La cruz Dice De ti Sin embargo Muchas veces Vivimos a la Defensiva Como si Realmente Tuviéramos Algo Que defender Y nos Aislamos De la gente Porque no Queremos Problemas Buenas Verjas Hacen Buenos Vecinos Ustedes Escucharon Bien Lo que Pablo Dice En Efesios Vamos Allí Otra Vez En Efesios Capítulo 3 Versículo 18 Dice Que Él oraba Por ellos Para que Seáis Plenamente Capaces De Comprender Con Todos Los Santos Cual Sea La Anchura La Longitud La Profundidad Y La Altura Y De Conocer El Amor De Cristo Para Poder Conocer El Amor De Cristo Yo Tengo Que Estar Involucrado Con Todos Los Santos Esto No Es Un Proyecto Individual Es Un Proyecto Colectivo Saben Por qué Mis Hermanos Nosotros Vivimos Tan A la Defensiva Por qué No Queremos Ser Transparentes Por qué No Queremos Ser Vulnerables Delante De Los Demás Porque En Un Grado O En Otro Todos Tenemos Algo De Legalista En Nuestro Interior Y No Estoy Hablando Por ti Mi Amado Hermano Solamente Estoy Hablando Por Mí Esta Semana Tuve Que Venir Delante De Mi Esposa Y Delante De Mis Pastores Y Decirle Pastores Y a Mi Esposa Le Dije Lo Mimbo Por favor Ora Por Mí Porque Estoy Percibiendo En Mi Corazón Una Tendencia A Irritarme Si Yo Que Estoy Predicando Este Mensaje Tuve Que Decir A Mis Pastores Por Favor Oren Por Mí Tuve Que Decirle A Mi Esposa Mi Amor Por Favor Ora Por Mí Nos Creemos Mejores Que Los Demás Basados En Nuestro Desempeño Y Luego Criticamos A Todo El Mundo En La Iglesia En El Colegio En La Calle Y De Esa Manera Nos Ponemos En Las Manos Del Diablo Para Que Él Nos Use Para Destruir La Iglesia Y Para Destruir El Colegio Y Para Destruirlo Todo Y Que Pasa Con El Legalista Infeliz Bueno El Caso Del Legalista Infeliz Es A La Inversa Este Individuo Posee Un Entendimiento Más Claro De Las Demandas De La Ley De Dios Y Por Lo Tanto Cuando Él Escucha Que Dios Nos Ama Su Reacción Es De Duda Y De Incredulidad Cómo Puede Dios Amar A Una Persona Tan Defectuosa Y Otra Vez Repito Puede Que Sea Un Verdadero Creyente Pero Tiene Una Visión Distorsionada Del Evangelio Sobre De Gracias. 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 Fueron años de trabajo pero no fueron una carga ¿Saben por qué? porque el amor hizo toda la diferencia Ahora comparen esta historia con la parábola de los obreros de la viña en Mateo capítulo 20 El dueño de la viña contrata un grupo de obreros para que trabajen en su campo por un denario al día Era la paga que se usaba en aquellos días era justa A medida que iban pasando las horas otros obreros también fueron contratados Incluyendo un grupo que llegó cuando sólo faltaba una hora para terminar la jornada Pero al final todos recibieron el mismo salario Y eso molestó profundamente a los que habían llegado más temprano Dicen Mateo 20 11 que murmuraban contra el padre de familia diciendo Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros Que hemos soportado la carga y el calor del día ¿Ven la diferencia? Estos hombres no sentían ningún aprecio por el dueño de la viña Ellos no estaban trabajando por amor Ellos estaban trabajando para ganarse un salario Y precisamente por eso sentían cada minuto como una carga difícil de sobrellevar Pero ahora permítanme Concluir citando otros dos textos Para que completemos el cuadro En el Salmo 48 El salmista escribe unas palabras que en el Nuevo Testamento Se le atribuyen al Señor Jesucristo El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado ¿Uyeron eso? No lo pasen a la ligera El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Y en Hebreo capítulo 12 versículo 2 Dice que fue por el gozo puesto delante de él que Cristo sufrió la cruz Mi hermano, mi hermana Tú sabes cuál fue la razón Por la que Cristo hizo la voluntad del Padre con agrado y con gozo A pesar del sufrimiento que eso implicaría para él Tú sabes cuál fue la razón Bueno no solamente fue por el hecho de que Jesús amaba a su Padre Y eso es real Sino también porque él sabía que al igual que Jacob Ese era el precio que él tendría que pagar por su esposa Ese era el precio El Señor tuvo que trabajar duramente Para ganarse a su esposa Pero lo hizo con deleite Lo hizo con gozo ¿Saben por qué? Porque nos amaba Desde antes de la fundación del mundo El Señor Jesucristo por nombre dijo Tú, 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 tú Van a ser parte de mi pueblo Van a ser parte de mi cuerpo Van a ser parte de mi esposa Y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance Para traerte a mí Me encanta como lo dice alguien Aquel que creó el sol Languideció bajo sus rayos abrasadores Y tuvo que luchar para mantenerse en calor Cuando el frío penetraba en su ropa de noche Aquel que multiplicó los panes Tuvo hambre El que sostenía el universo por su palabra Se cansó Él completó perfectamente los años de trabajo Que su padre le había asignado Y su recompensa fue dada a otros Que se unieron a la labor en el último momento Su herencia fue concedida a gente como nosotros Que con alegría lo habíamos abandonado Y habíamos gastado nuestra vida En amotinarnos contra él El pago que él ganó Fue concedido a personas orgullosas Y engreídas como nosotros Quienes lo habíamos despreciado Pero todo eso fue un deleite para él Por causa de su amor Miren hermanos Yo compartía con Con los hermanos que estuvieron aquí en el culto de oración el miércoles Que cuando mi madre era inconversa Jugaba billetes y quiniela Ayer por cierto Nos dio mucha pena Pasamos por una farmacia Y había una fila enorme No comprando gasolina No Comprándola loto Y debo decir Por el buen testimonio de ella Que después que se convirtió al Señor Nunca jamás hizo semejante cosa Pero mi mamá tenía un número favorito Era el 09 Y en un viaje que nosotros hicimos De San Juan de la Maguana Cuando vivíamos todavía allá Entrando por la puerta Mi abuelito Que también era un jugador empedernido Gritó malhumorado Salió el 09 en primera Mi mamá se emocionó tanto Que tiró el bizcocho para arriba Mis hermanos Ustedes oyeron la cita que yo acabo de leer Jesucristo El Rey de Gloria Vino a la tierra A pasar penurias A pasar trabajo Y a recibir al final En la cruz del Calvario Todo el peso De la ira de Dios Que tú y yo merecemos Por cada uno de los pecados Que hemos cometido Y que vamos a cometer A lo largo de toda nuestra vida Él sufrió el infierno Allí por ti y por mí Miren eso es mucho más Que decirle a una persona Te sacaste el premio mayor Es infinitamente mayor Hermanos eso es para brincar De nuestros asientos Nuestro Señor Jesucristo Con el precio de su sangre Nos perdonó todos nuestros pecados Y nos dio gratis De regalo el cielo Por toda la eternidad Para vivir con Él En su presencia Admirando su gloria Por los siglos de los siglos Oh mis hermanos Yo te pregunto Yo te pregunto Es realmente una carga Vivir y servir A un esposo así Es una carga Oh mis amados hermanos Mi oración a Dios Es que Él nos dé Una visión fresca Del gran Salvador Que nosotros tenemos Y de la gran salvación Que Él compró para nosotros En la cruz del Calvario Para que nosotros Podamos decir Como el apóstol Pablo El amor de Cristo Nos constriñe El amor de Cristo Me presiona El amor de Cristo Me gobierna Oh que Dios bendiga Su palabra En medio de su pueblo Hoy Y que algunos Que todavía no se han acogido A la misericordia De Dios En Cristo Lo hagan en este mismo momento En esta misma hora Viniendo a Cristo En arrepentimiento y fe Oh que Dios Oh que Dios Traiga una cosecha enorme De salvación En medio nuestro En este día Amén 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 Gracias.